Tras casi 14 horas de vuelo desde Antalya, Turquía, el presidente Enrique Peña Nieto arribó a la base aérea de Villamor en Manila, Filipinas, para iniciar una visita de Estado previa a la vigésimo tercera reunión del Foro Económico Asia-Pacífico. En el Parque La Luneta depositó una ofrenda floral en el monumento al héroe nacional José Rizal y recibió las llaves de la ciudad de Manila de manos del alcalde de esta ciudad. Como parte de los festejos del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, el titular del Ejecutivo visitó la Plaza Hidalgo, en donde rindió homenaje a los integrantes del Batallón 201 que tuvieron su base en esta nación durante la Segunda Guerra Mundial. La bienvenida oficial por parte del presidente de la República de Filipinas, Benigno Aquino III, se llevó a cabo en el Palacio de Malacañán, en el que ambos mandatarios escucharon los himnos nacionales y presentaron a sus comitivas. El presidente Enrique Peña Nieto pasó revista a la Guardia de Honor y antes de la reunión privada entre los presidentes, se detuvo a escuchar a un grupo tradicional filipino que interpretaba música mexicana. Los mandatarios atestiguaron la firma de diversos acuerdos en materia de turismo, simplificación arancelaria y combate al narcotráfico, y se anunció la creación de un comité económico conjunto que permitirá concretar inversiones recíprocas. De esta forma, estableceremos un plan de acción México-Filipinas, que será la hoja de ruta para profundizar la relación bilateral. Con este renovado andamiaje institucional, se abrirán nuevas oportunidades de colaboración e intercambio. Filipinas y México son países estables, fuertes y dinámicos, con sólidas economías y con un gran potencial. Tras intercambiar regalos, el presidente Peña entregó la condecoración del águila azteca a Benigno Aquino, mientras que este condecoró con la orden de cicatuna al mandatario mexicano. Por último, el jefe de Estado filipino ofreció una cena de gala en honor del presidente Peña Nieto y su comitiva en el Salón Rizal del Palacio de Malacañal.